hoy vamos a aprender a tocar el ritmo de bachata aquí en las congas tuve varios comentarios pidiéndome que explicar este ritmo y lo vamos a hacer de la forma más fácil posible este ritmo tiene dos partes la parte suave o lo que se puede llamar el verso se puede utilizar en el intro se toca con el ritmo de bolero que es éste y la segunda parte que es más movidas cuando la canción se calienta cuando llega el coro o algún puente que tenga la canción se toca el ritmo de salsa con la variación o de son para la variación porque hay mucha gente que dice que no se llama salsa lo identificamos como salsa para hacerlo más fácil este ritmo entonces vamos a empezar primero con el ritmo de bolero la primera parte el ritmo de bolero lo tienes que tocar utilizando los cuatro golpes básicos si ya te sabes estos cuatro golpes puede saltar esta parte yendo al tiempo que está ahorita en pantalla si no te puedes quedar aquí vamos a hacer un repaso rápido de estos cuatro golpes y si quieres verlo completo tengo un vídeo te voy a dejar el link aquí donde explico todos los detalles y te voy a dejar el link también abajo en la descripción vamos entonces con estos cuatro golpes básicos de las congas el primer golpe se llama palma y se toca como suena con la palma de la mano dejas caer tu peso y suena cerrado muteado el segundo golpe se llama dedo con la palma apoyada vas a golpear el cuero con tus dedos es un sonido también muteado pero es más agudo el tercer golpe se llama tabla o se llama tapa o también como me han dicho en algunos comentarios en mis otros vídeos este golpe se saca con la mano apoyada y tocando el borde como si le dieras una cachetada al cuero y tratando de hacer el movimiento de recoger este puede ser el golpe más difícil de sacarle sonido suena como si dos tablas pegaran pegaran junto entonces tapa o tabla y el cuarto golpe se llama golpe o como me han sugerido también abierto se lo vas a tocar con la mitad de tu mano vas a golpear el borde del cuero del parche y tus dedos por inercia van a rebotar y van a dejar un sonido abierto entonces vamos a empezar primero con el ritmo de bolero la primera parte un compás para este para este ritmo que cuatro tiempos lo vas a contar como un y dos y tres y cua y eso es un compás completo si te quieres poner musical se llaman corcheas son ocho corcheas las primeras tres un y dos es palma dedo y tabla un y dos palma dedo tabla el tiempo cuatro y cinco lo que sería el y tres es dedo y tabla llevamos cinco golpes palma dedo tabla dedo tabla hasta ahora suena así los tres últimos golpes lo que sería y cua y y cua y los últimos golpes serían esos tres golpe 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 uno en la tumba uno en el quinto y el otro en la tumba un dos tres entonces tenemos palma dedo tabla dedo tabla golpe 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 ahí están tus ocho corcheas tu compás completo otra vez el ritmo de bolero se usa en la parte suave en el verso en el intro en algún precoro que tenga la bachata vamos al segundo paso el golpe modificado de salsa si has escuchado la canción pedro navaja has escuchado que empieza así la segunda parte es lo que se utiliza para tocar los coros en la bachata la segunda parte de ese ritmo es también un compás y es la parte modificada ok es un compás se cuenta un y dos y tres y cua y comienza es igual palma dedo tabla son tus tres primeros golpes un y dos y tres es decir golpe 4 y 5 se toca con los dos golpes en la tumba palma dedo tabla golpe golpe son los primeros cinco y los últimos tres golpes va a ser una palma para taparlo y dos golpes en la en el quinto entonces tabla perdón palma golpe golpe que tenemos hasta ahora completo palma dedo tabla golpe golpe palma golpe golpe vamos a hacerlo lento si toca los dos ritmos seguidos tocas primero de bolero y después el modificado de salsa vas a tener la parte suave y la parte rápida va a sonar así y entonces vamos a tocar cuatro compases de bolero y cuatro compases de salsa con la variación vamos a tocarlos seguidos para que escuche como suena todo junto uno y y y y eso es todo lo que necesitas para tocar cualquier canción de bachata ahora puedes adaptarlo y por supuesto vas a tener algunos algunos breaks algunos fields algunos acentos que toques dependiendo de la canción que vayas haciendo pero la base completa esa el vídeo de cómo tocar bolero en más detalle lo tengo en otro vídeo en mi canal de youtube lo puedes ver en el link aquí arriba te voy a dejar el enlace si lo estás viendo en youtube y para el de salsa también lo puedes ver en otro vídeo donde estoy explicando las dos partes de salsa la parte básica y la variación para para los coros para lo que quieras tocar voy a dejar el enlace también aquí arriba si estás en youtube o como el otro lo voy a dejar en la descripción muchas gracias por llegar hasta aquí espero que esto te haya servido recuerda compartirlo con alguien que creas que lo puede utilizar déjame tu comentario que piensas si hay algún otro ritmo que quieras que explique suscríbete y recuerda darle a la campana porque cuando le das a la campana la próxima vez que suba otro tutorial te va a avisar de inmediato gracias y nos vemos en el próximo y